Recordando me puse a soñar con lo que hemos vivido Sin quererlo me puse a llorar al saber que te has ido Es inútil que quieras buscar otro amor como el mío Porque soy y por siempre seré el que más te ha querido Ese en vano que quiero olvidar por más que lo he fingido Si de nuevo te vengo a implorar que regreses conmigo De rodillas le pido al Señor que me quite el castigo Y que te dejes saber que yo soy el que más te ha querido Si el destino nos vuelve a contar te prometo bien mío En mi vida que voy a entregar como tanto lo ansío Y te voy a adorar esta vez como nunca has sentido Porque soy y por siempre seré el que más te ha querido De rodillas le pido al Señor Que me quite el castigo Y que te dejes saber que yo soy el que más te ha querido Si el destino nos vuelve a contar te prometo bien mío Y mi vida te voy a entregar como tanto lo ansío Y te voy a adorar esta vez como nunca has sentido Porque soy y por siempre seré el que más te ha querido Y por siempre seré el que más te ha querido